hola youtube me llaman Diego esta man que recuerda que me llaman Misterio, Kidronman o Venom, Spiderman tu me llaman youtube, tu me llaman abajo en comentarios por favor youtube por favor toma like su cabeza de bola y tu que quieras ahi esta Misterio o Kidronman o Spiderman o Venom tu que quieras que me llaman junto 4 ellos 4 bueno youtube te veo ahorita bye